Estamos en Bellisima Pizza y a continuación les vamos a presentar la entrevista con el piloto Juan Carlos Sarmiento que corrió un Chevy azul número 87 y ganó el primer lugar en su categoría, no se lo pierdan. Hola buenas, buenas tardes Juan Carlos, ya vi que saliste la calificación, como te fue en la pista, como la viste? Un poco mal, tengo un problema con la bomba de gasolina, al parecer cada que cargamos hacia cualquiera de los lados hay una falla, entonces trate de cuatro vueltas de perder un buen tiempo y logro calificar el sexto lugar, que es bueno, pero si está muy limitado porque no tengo potencia en la salida, entonces tengo que hacer las desplegadas muy tardes, trazar mucho y no tratar de cargar mucho el coche, pero bien, divertido es, hoy se va a poner divertidísimo porque va a haber lluvia, somos muchos coches, va a ser nocturna y aquí hay que sacar la experiencia más que todo, estas carreras son de experiencia. Oye, ¿qué coche corres? ¿Qué coche estás corriendo? Estoy corriendo un superturismo light, es un Chevy con el número 87, es preparado por Mauricio Iglesias, el motor lo hace el Dionisio Cerón y es un muy buen coche, está muy equilibrado, de hecho en la primera fecha ganamos un primero y un segundo y estuvimos peleando muy muy fuerte, la segunda fecha no pude venir por algunos problemas laborales, pero yo estaba aquí en la tercera fecha y pues un mes que razonó de no venir, es pesado para el cuerpo, hace frío, estamos en condiciones completamente diferentes, pero si algo caracteriza a los realistas es eso, o sea, estamos preparados para la lluvia, el sol. ¿Estás preparado para todo eso? Porque ya no has corrido. Sí, entonces... Oye, ¿y de plan que tenías de correo mini, ya no se hizo? El año pasado lo estuve corriendo, estuve corriendo en la 1.8. Lo que pasa es que es muy pesado, tanto económica como físicamente es muy muy pesado, entonces decidí quedarme en la categoría que estoy, es más divertida, más competitiva, más pareja, en la otra categoría sí tienes que invertir mucho más, mucho más, para estar arriba, entonces ya se vuelve una categoría de mucho dinero. Ah, perfecto. Bueno, tus redes sociales, por favor. Bueno, nada más tengo mi red social, que es mi nombre, Juan Carlos Armiento, Chaculín, y no, yo soy de la vieja escuela, casi no subo de formación, y en realidad corro para mí, corro por hacerlo parte de mi pasión, de mi sueño, y nada más, ya esos años de promociones y de esos ya pasaron para mí. Perfecto, pues te felicito, qué bueno que sigues en las pistas. Claro que sí. Gracias a ti. Gracias a todos. Pues que va a luchar. Hola, soy Laura Sanz de Veracruz, estoy corriendo en la Copa 1.8, estoy haciendo una estrategia con mi coequipero para correr dos autos, cada carrera en un auto, les traemos los autos 14 y 44. ¿Corres con otra mujer? No, corro con mi coequipero que es Armando de la Mora, que es de la ciudad de Puebla. ¿Este es uno de los carros? Este es uno de los carros, así es. ¿Están checando algo o pasó algo? Sí, están checando lo de unas llantas y amortiguadores para ponerlo a punto para la carrera. Oye, ¿qué planes tienes para este año? Bueno, pues queremos hacer el 1-2 como pilotos y hacer el primer lugar de equipos. Y bueno, todavía falta mucho por recorrer, llevamos el primer lugar de pilotos de coequipero, yo estoy en tercero general y llevamos el primer lugar de equipos. Perfecto, pues transitamos, deseo que les vaya muy bien este año y hoy. ¿Están preparadas por si juegan? Es lo que estamos viendo, tenemos que cambiar a lo mejor el setting porque es muy probable que nos toque la primera carrera con lluvia. Bueno, pues te ha sido mucha suerte y que te diviertas también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Con la pata a fondo vamos a ver al piloto Dana Ruski, corre con el auto 62 en la TC2000. Camarita, corre video. Hola, buenas tardes, ¿tu nombre por favor? Dana Ruski, del equipo Alessandro Racing, el número 62 de la TC2000. Oye, a ver, platícame, ¿cuál es el proyecto de este coche? Estamos en los coches. Este auto es un TC2000 y es el primer equipo femenino como tal. Compartimos auto Gisela Ponce y yo. Y pues estamos aquí, es nuestra primera temporada, estamos peleando el novato del año. Perfecto. Oye, este, ¿qué categoría elegiste? ¿TC2000? TC2000, es correcto. ¿Y cómo es el circuito del día de hoy? Ahorita es el circuito nacional con Foro Sol. Ah, perfecto. Sí. ¿Ya entrenaron? ¿Mande? ¿Ya entrenaron? Sí, tuvimos una práctica muy chiquita de media hora, pero pues ahí vamos, vamos bien. ¿El plan es trabajar todo este año con este? ¿Y vas a dejar el otro coche? No, estoy corriendo también en la Copa 1.8, en el auto número 31, en otra categoría, en el Copa 1.8. ¿Y cómo te ha ido ahí? ¿Por qué has visto que estás en algún podio, no? No, bueno, eso fue en el Chevy, soy subcampeona del año pasado en el Chevy, y ahorita ya salté de categoría, estoy también siendo novata, soy nueva en esa categoría, y pues estoy literal divirtiéndome, conociéndola y familiarizándome con el auto. Ok, perfecto, pues te deseamos mucha suerte. Gracias. ¿Qué son tus patrocinadores ellos? Sí, todos son mis patrocinadores, Grupo Andrade, El Heraldo, Grupo Espinosa y Gates. Perfecto, pues muchas felicidades, gracias. Gracias a ustedes. Campeones, si quieres ver más entrevistas con las mujeres que corrieron en el autógrafo Eduardo Rodríguez, no te despegues de máxima velocidad, estamos en Bellísima Pizza, aquí atrás del estado de fútbol de los Arioríges, ten pintura en la cámara, Rafael Mietro en la conducción, ya regresamos, no se vaya. Serviclush y frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos, visítanos en prorrogación de Calzada Madero, 1702, a un lado del AU Santa Rosa, teléfono 132-0432, Serviclush y frenos. Taller mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carnetas, frenos, suspensión, caja de velocidades, reparación de motores y adaptaciones para arrancones y callejeros. Visítanos en la calle de Álvaro Obregó, número 35, Colonia Santanita, México, teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing, somos tu mejor elección. Visítanos. Visítanos.